¡Buenos días! ¡Buenos días! Estuve acomodada en mis cosas. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señorita! ¡Buenos días! 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 ¡Buenos días, Miss María! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Y si te puedo hacer una pregunta? ¡Buenos días! ¿Qué pregunta me vas a hacer? Mira, justo cuando estaba... ¿Ustedes ya creo que estaban levantándose porque eran las 8.00? Yo estaba ahí prendiendo la computadora para que me alicen y ya. Pero de repente me duele la espalda. ¡8.00 era, Alessandro! ¿Ah? 8.00 no. 8.00 es... No, sí, me ha golpeado fuerte la espalda. No, no me ha golpeado con nadie. No, sí me ha empezado a doler la espalda. Ah, de repente ha hecho un mal movimiento. Seguro. Ya, muy bien. ¡Hola, Miss María! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y por casualidad no toqué la puerta. No tocó la puerta. ¿Usted se metió nomás? Metí nomás. ¡Hola! Ahora sí. ¡Hola, Boris! ¡Hola, Miss María! ¿Cómo estás? ¡Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Ya, ahora sí. Vamos a ver. Voy a empezar entonces llamando lista. Y vamos a continuar nuestro trabajo, pero ya con otro curso, ¿ya? A ver, chicos, vamos a empezar a mirar. Presente, Miss. Gracias, Amira. ¿Valentina? ¿Valentina? A ver, ingresa Valentina. ¿Vos? Oh, perdón, perdón, perdón. Presente. Ya. Disculpa, me estoy en clases, ¿ya? Después te llamo. Gracias. Chicos, disculpen, disculpen. Ahora sí, continuamos. ¿Valentina? ¿Entró Valentina? No, ya. ¿Vos? ¿Vos? Presente. Ya, vos, muy bien. Espérate un ratito. Acá tengo a Rael. Ah, vi. Ya, ahora sí. Muy bien, vos, ya está vos. Muy bien, vos. Tres, dos. Tanira. Presente, Miss. Ya, Tanirita. Muy bien, Tanira. Deniz. Presente, Miss. María. Bien. Miss. Ah, Luciana. Miss. Un ratito que estoy llamando lista. Un ratito. Luciana. Presente. Muy bien, Luciana. Javier. Sí. Presente, Miss María. Muy bien. Efraín. Tampoco entró, ¿verdad? Nuestro amigo Efraín hoy día está faltando. Ya. Muy bien, Efraín. Boris. Presente, Miss. Soy Boris. Muy bien, Boris. Nueve. Muy bien. A ver, aquí. Ya, ahora borramos acá. Listo. Seguimos. De Alexandro. Presente, Miss. Muy bien. Abby. Presente, Miss. Muy bien. Joaquín. Hoy día tampoco ha ingresado nuestro amigo Joaquín. Muy bien, ahora sí. Joaquín, no ha ingresado, doce. Aiko. Ingresó Aiko. Presente, Miss. Ya, Ico. Muy bien. Artur. Presente, Miss. Presente, Miss. Muy bien. Artur. Benjamín. Presente, Miss. Muy bien, Benjamín. Daniela. Presente, Miss. Muy bien, Danielita. Gael. Ingresame, amiguito Gael. Ay, mi amiguito Gael. Para el ejemplo. Sí, sí, presente. Ya, muy bien, amiguito Gael. Hillary. Presente. Muy bien, Hillary. Yajaira. 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 Presente, Miss. Muy bien, Yajaira. Y Mía. Presente, Miss. Muy bien, muy bien. Ahora sí. Vamos a ver. ¿Valentina ingresó? Presente. Muy bien, Valentina. Vamos a ponerle acá. Efraín, ¿ingresó? Presente, Miss. Ya. Efraín, usted ha faltado en la primera clase conmigo, ¿verdad? Sí. Sí, Miss. Ya, recién estás ingresando. Acá tienes tu clase que recién estás ingresando. Ya. Muy bien. Doce. Joaquín. No ha ingresado ni en la primera ni ahorita. ¿En inglés ha ingresado, Joaquín? No, ¿verdad? Ya. Muy bien. Sí. Listo, ya están todos presentes. Ahora sí vamos a empezar nuestra clase. El año pasado hicimos una clase muy graciosa en la escuela. Hola, ¿se acuerdan ustedes que jugamos al espejo? Levante su mano quién se acuerda cuando jugamos al espejo, ¿verdad? Y nos hemos reído. Sí, Miss. Pero con micrófono apagado, por favor. Nos hemos reído, ya no podíamos más con la risa, ¿verdad? Porque el espejo tenía que reflejar todo lo que yo hacía, ¿no? El espejo tenía que hacer todo lo que yo hacía. Bueno, entonces, esa clase en la cual hemos jugado con el espejo tiene un nombre. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda qué tema fue el que hicimos? A ver, mi amigo Capitán América... Ay, a mi amigo Benjamín. Dígame, amigo Benjamín, ¿qué clase puede ser si tratamos sobre el espejo? ¿De el espejito que estaba delante y el otro de copia? Ya, pero era un tema que hemos hecho. ¿Se acuerdan? No se acuerdan, ya. ¿Se acuerdan? A ver, Luciana, Luciana creo que se acuerda. A ver, Luciana. Todo lo que hacemos, él lo va a hacer. Ya, muy bien. Pero, ¿de qué se trató? Porque el espejo tenía que ser igual a ti. Tenía que describir, describir todo lo que tú hacías. Entonces, hoy día vamos a trabajar el tema de la descripción de una persona. Ya no lo vamos a hacer así tan rápido como lo hicimos esa vez y algo muy sencillito porque era a primer grado. Ahora sí ya vamos a ver por qué es importante una descripción, ¿verdad? ¿Por qué describimos a una persona? Yo lo describo a cada uno de ustedes en varias áreas que ustedes ya van a ver. Entonces, yo le voy a pedir, a ver, le voy a pedir que se ponga de pie Javier. Vamos a hacer un jueguito rapidito. Póngase de pie Javier. Ahí paradito, más atrasito. Ahí, muy bien. Y le voy a pedir a mi amiga Abby que me describa a mi amigo Javier. A ver, descríbalo usted a mi amigo Javier. Descríbalo usted a Javier. Tiene casaca verde, cabello corto, polo gris, una sonrisa. Oh, ya, una sonrisa tiene Javier. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya no ve más. Ya no ve más, ya. Muy bien Abby, lo ha descrito a Javier. Pero la descripción, para que sea una descripción así totalmente bien, tenemos que empezar por lo siguiente. A ver, párese Javier. Yo voy a trabajar con Javier y ustedes van a estar atentos. Empiezo. Javier es un niño. Es un niño. No estoy hablando de una niña. Es un niño. De mediana estatura. Aproximadamente tiene ocho años. Él es de cabello corto, test, trigueña. En estos momentos viste un buzo con su polo del colegio. Tiene sus ojos chinitos muy bonitos. Tiene una risa que me cautiva cuando se ríe. Tiene una bonita risa. He descrito a Javier hasta donde lo puedo ver. Si pudiera ver la parte de abajo, diría, Javier, ¿abajo tienes el buzo verde o tienes otro pantalón? Ah, no lo veo de acá. Tengo otro pantalón. Es un buzo. Ya. ¿Qué color es tu pantalón? Azul. ¿Y tus zapatillas, sus zapatos? Blanco. Muy bien. Entonces yo diría, viste la casaca del buzo del colegio con el polo del colegio. En la parte de abajo tiene un buzo azul y tiene sus zapatillas blancas. He descrito a Javier. Ahora, yo como lo conozco a Javier, voy a seguir describiéndolo a más profundidad. Y digo, Javier es risueño. Javier le gusta participar. Es hablador. Javier también es un poquito vergonzoso. Javier, a veces cuando yo le digo alguito con cariño y le digo, Javier, siéntate bonito, Javier como que un poquito se me pone triste. Lo estoy describiendo tal y conforme es Javier. Ya tenemos otra parte de la descripción. Estoy describiendo su forma de ser. Muy bien, Javier, siéntate. Entonces describir a una persona es describir, no tan solo decir, tiene buzo, tiene capolo. No. Empezamos por el sexo. Sexo, edad. Sexo y edad. ¿No? El sexo para saber si es hombre, es mujer, qué edad tiene. A ver, si alguien me describe a mí, no va a decir, ah, la Miss María usa sus lentes, tiene su pelo sujetado, es gordita, tiene sus aretes. Pero después se queda pensando la persona y dice, pero ¿y qué edad tendrá la Miss María? ¿Será jovencita? ¿Ya será adulta? Entonces, qué importante es poder describir a la persona en todo el ámbito. Ahora, hago una pregunta. Si yo describo esta taza, que me voy a salir un poquito del tema, yo describo esta taza, ¿podré decir que la taza tiene sexo? ¿Tiene sexo? No tiene sexo. Pero sí tiene, que le acompaña delante de taza, el género, que sería la taza. ¿No? Pero el sexo es lo que tiene la persona en sí. Sexo femenino, sexo masculino. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Yo aquí les he puesto unas figuritas. Rápidamente quiero que las vean. Y de ahí vamos a trabajar en nuestro cuaderno. Miren, quiero que me digan si ahí ven. ¿Ahí ven? Sí, Miss, puedo verlo. Muy bien. Ahí están, mirad. Dios, Miss. Y yo aquí he puesto cuatro figuras. Vamos a empezar. Miren, aquí tengo yo a una chica que está cantando. ¡Ah! Pero aquí tengo a otra chica que está con su micrófono cantando. Las dos están teniendo, están haciendo lo mismo. Están cantando. Las dos están cantando. Pero las dos son diferentes. A ver, yo le pregunto a mi amiga, a mi amigo Arthur. Amigo Arthur, díganme usted, ¿ellas dos tienen el cabello igual? No. No, ¿verdad? ¿Ella cómo lo tiene? Miren, no se ve bien. Se ve chiquito. Rubio. Voy a aprender que ella se llama Rosita. Rubio. Rubio. Muy bien, ya. Pero rubio qué, corto, largo. ¿Qué es rubio? Rubio corto. Rubio corto, ¿verdad? Y la otra castaño. Y la otra castaño. Primero vamos aquí. Tiene rubio corto. Arthur, ¿qué está haciendo ella? Está bailando. Bailando. He preguntado a Arthur. Arthur, ¿qué está haciendo? Bailando. Ya, bailando. ¿Y estos signos de la música, qué significa? Su boca está abierta. ¿Qué está haciendo? Hay música. Pero su boquita está abierta. Hay música o está cantando. Está cantando, ¿no? Esa cosa es porque yo digo, ya van a dar las doce y la clase va a terminar. Me pongo a cantar porque mi boca está diciendo algo. Entonces, Rosita está cantando. A ver, yo le pregunto a mi amiga Ico. Amiga Ico. Vamos a ver, Anita. Anita, ¿qué está haciendo? Está cantando con el micrófono. Bien. Pero, ¿cómo tiene su cabello, Anita? Castaño. Y, ¿cómo lo tiene? ¿Cortito o largo? Largo. Largo. Aquí ustedes pueden ver de que, aunque dos personas, las dos son mujeres, son niñas, pero las dos son totalmente diferentes. Si describimos a Rosita, a ver, le voy a pedir a mi amiga Valentina que me describa a Rosita. Descríbeme a Rosita, Valentina. Vamos a ver. Vamos a, vamos a, y suponer, vamos a creer que Rosita tiene ocho años. ¿Ya? Y Anita tiene doce años. Pero yo quiero que me describas a Rosita. A ver, descríbeme a Rosita, Valentina. Fuerte, Valentina. Fuerte, Valentina. Fuerte, Valentina. Fuerte, Valentina. Fuerte, Valentina. Es alegre, rubia. Vamos a empezar. Empezamos. ¿Qué cosa es? Es una... Niña. ¿Ah? Niña. Una niña. ¿Cuántos años tiene? Ocho. De regular estatura, ¿verdad? Su cabello es... Rubio. ¿Blanco o corto? Corto. ¿Su carita es...? Alegre. Alegre, risueña. ¿Su vestido qué color es? Rojo. ¿Con qué? Puntos blancos. Con rombitos blancos. Muy bien. ¿Y sus zapatos qué color son? No se llega a ver. ¿No se llega a ver? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Marrones. Ya. Sus zapatos son negros, ¿ya? De repente tú estás viendo ahí en tu camarita diferente. Negro. Escúchame, Valentina. Muy bien. Valentina ya ha descrito a nuestra amiga Rosita. Vamos a suponer que Rosita esté en nuestro salón. Rosita está en nuestro salón y yo le pregunto a mi amigo, este, Boris. ¿Cómo es Rosita? Llorona, fastidiosa, alegre, buena. ¿Cómo es Rosita? Rosita es alegre. ¿Qué más? ¿Es ordenada o desordenada? ¿Ordenada? ¿Ordenada? Me parece. ¿Qué más? Le gusta colaborar. Y le gusta cantar. Le gusta cantar. Le gusta cantar. Cante las actuaciones de repente, ¿verdad? Miren, ahí ya la estamos conociendo más a Rosita. Y ahora le voy a preguntar a Hillary. Anita es amiga de Hillary y tiene, a ver, ¿dónde está Hillary? Hillary, descríbeme tú a Anita. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Empezamos por qué. Hillary? Hillary? ¿Ya? ¿Empiezas a escribirla? Ella tiene... Ella tiene... Primero empezamos. ¿Es qué? ¿Un niño o una niña? Una niña. ¿Qué más? ¿Cuántos años tiene? Doce. Ya, sigue. ¿Qué más? ¿Qué cosa es? Porque acá hay un nombre grande que dice... Acá Rosita abuelo canta cuando ella le da la cana de cantar. Pero acá tiene un nombre. ¿Qué cosa es, Anita? Cantante. Cantante. Ahora descríbela. Físicamente. Tiene cabello largo. Rubio, ¿verdad? Color medio naranja. Muy bien. No fue rubio, pero se ve a un naranja por mi caba. ¿Ya? ¿Qué más? Dios. Tiene un vestido y el toque tiene por allí algo blanco. Ya. Muy bien. Tiene un vestido rosado, ¿verdad? Y tiene unos adornos ahí medios blancos y amarillitos. ¿Qué tienen a mano, Hillary? Un micrófono. ¿Y sus zapatillas? ¿Qué color son? Rosadas, ¿no? Rosadas. Se ve muy bien, Hillary. Miren, las dos niñas, Rosita y Anita, cantan, pero una es cantante profesional, la otra es cantante que canta así por cantar, pero las dos son diferentes, son totalmente diferentes. Voy a decirle a mi amigo Efraín. Amigo Efraín, vamos a creer de que usted la conoce Anita, que Anita es su vecina, que vive junto a su casita y que usted siempre la ve. Cuénteme cómo es Anita, para seguirla describiendo. Ya no físicamente. Cuénteme cómo es Anita. De repente es pretista, es llorona, es gritona, es alegre. ¡Alegre! 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 ¿Quién más? Sorriente. 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 Sorriendo. Sorriente. Te gusta jugar. Me gusta jugar. Me gusta jugar, muy bien. Entonces Anita es, es sonriente y le gusta jugar. A ver, amigo, vamos a imaginar que Anita es tu vecinita, que vive junto a tu casa. Y tú ya la conoces cómo es, aparte de lo físico, que ya mi amiga Hillary lo ha descrito. ¿Cómo es Anita? A ver. No te escucho nada. Anita es grande. ¿Ah? Anita es grande. Oh, ya. Un poquito tu micrófono está bien bajito. ¿Es qué dices? Anita es grande. ¿Ya? Dice que Anita es grande. Ah, es grande, porque tiene doce años. Muy bien, gracias. A mi amiga traductora, a ver, síganme repitiendo lo que dice mi amigo Benjamín. Hable Benjamín y mi amiga va a decirme. A ver, rápido. ¿Qué más? Es cantante. Es cantante. Ya, ¿qué más? Pero, ¿cómo es ella? Ya sabemos que ella canta y todo. Pero, ¿cómo es? De repente es pleitista ahí en el barrio. De repente es cochina, tira la basura afuera. O Anita es limpia, es amigable. Dice que Anita es limpia. Muy bien, muy bien. Gracias, señorita traductora y gracias, amigo Benjamín. Muy bien. Entonces, ya hemos visto eso. Ahora también le voy a pedir a mi amiga Amira. A ver, amiga Amira, rapidito quiero que me digas. ¿Qué ve aquí? ¿Quién es ella? Una mujer. ¿Qué cosa es? Una mujer, una chica. Ya, vamos a suponer que ella se llama Rosaura y tiene 25 años. ¿Ya? Ya. Es una mujer, una señorita de 25 años. ¿Qué más? ¿Qué más ves? Tiene pelo marrón. Ya. ¿Qué más? Tiene zapatos negros. Muy bien, sus taquitos, ¿verdad? Tiene un vestido blanco. Ah, vamos a mirar bien. Ella tiene algo especial. Miren, miren, miren. Ese vestido blanco no es un vestido blanco. ¿Quién me dice qué cosa es? A ver, Daniela, ¿qué cosa es lo que ella tiene? ¿Qué cosa es lo que ella tiene? ¿Daniela? Una chaquita, vuelvo así de enfermera. Muy bien, ella es enfermera. Ella se llama Rosaura, tiene 25 años. Es enfermera porque tiene su guardaforro blanco, tiene su esteroscopio, tiene su guía para escribir y está esperando seguramente que le den el dato de algún paciente. Hemos descrito a tres personas, pero ahora viene un guapo, acá hay un guapo, ¿quién quiere escribirlo? El más guapo de todos los que están aquí. A ver, le voy a pedir a mi amiga, a Luciana. Dígame, Luciana, descríbamelo acá a mi amigo. Mi amigo ha venido a visitarme porque ya estamos cerca de fiestas patrias. A ver, dígame, ¿cómo es él? Ah, vamos a ponerle un nombre, ¿ya? Él se llama Luchito, Luchito, y tiene ocho años. A ver, descríbamelo Luchito. ¿Qué cosa es Luchito? ¿Luchito o Luchita? No lo escucho, amiga. No lo escucho. Él es un niño que toca música para las fiestas peruanas. Ya, ¿y cuántos años tiene? Tiene ocho años y es Marenito. ¿Y cómo se llama? Luchito. Luchito, ¿y qué color es su piel? Es Marenito. Morena. ¿Es alegre o es triste? Es alegre. ¿Le gusta actuar en el colegio en cada actuación que hay? Sí. Sí, ¿verdad? Porque acá lo vemos a Luchita. Él ahí está esperando ya que sea la actuación del 28 de julio. Muy bien, chicos. Describir a una persona significa mostrar todos sus aspectos, tanto físicos como emocionales. Entonces, ahora saca tu cuaderno de comunicación. Cuaderno de comunicación. Ponemos la fecha. Y yo le voy a pedir permiso a la niña Rosita. La niña Rosita se viene por aquí. Aquí espera la niña Rosita. La niña Anita también se viene por aquí. También mi amiga Rosaura, también por aquí. Y vamos a trabajar. Mi amigo Luchito también, Luchito con su cajón, lo pongo por aquí. Ya está. Mi mamá, ¿puedo ir un ratito al baño? Vaya, vaya, no se distraigan mucho, ¿ah? Regresa rápido al salón. Ya, ahora sí. Vamos a ver. Vamos a empezar a trabajar. Ponemos como título. Tenemos dos horas, así que no se preocupen. Si se nos termina esta hora, continuamos la próxima hora, ¿ya? Tenemos dos horas. ¿Dónde está mi hoja? Que no la encuentro. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, ya la encontré. Muy bien. Título pones. Descripción. Descripción. Descripción de una persona. Descripción de una persona. ¿Qué hago? Tengo que subrayar con rojo. Todo título lo subrayo para poder saber qué es un título. ¿Ya? Descripción de una persona. ¿Qué más vamos a escribir? Vamos a ver. Te dicto rapidito y en la segunda hora vamos a continuar. Me avisan, levantan su manito o el chimuelo cuando ya has terminado de escribir el título. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya hay tres, cuatro que han terminado. Muy bien. Cinco que han terminado. Ya vi. Muy bien. Eso quiere decir que estamos bien en la escritura, que ya estamos escribiendo más rápido. Ya. Muy bien. Muy bien. Estamos escribiendo más rápido. Dígame, Luciana. Ya puse el título. Muy bien. Ahora sí. Ya la mayoría ha terminado. Ahora vamos a emplear nuestra... Nuestra... Nuestra qué? Nuestra qué? Nuestra qué empleamos? ¿Quién me dice? A ver, Hillary. Nuestra qué, Hillary? Nuestro sentido. ¿Qué, Hillary? ¿Qué vamos a emplear? La atención selecta. Muy bien. Nuestra atención selecta para no estarme equivocando. ¿Ya? Empiezo. Con mayúscula. Acuérdense, con mayúscula. Empiezo a escribir. La descripción. Ya está escrita ahí la palabra. La descripción. La descripción. Es una... La descripción. Es una... Es una... Na-ra-ción. Es una narración. La descripción. La descripción. La descripción es una narración. Acerca. Junto, ¿ya? Acerca. La descripción. Acerca. La descripción. De la... La descripción es una narración acerca de la... Acerca. ¿Acerca es con mayúscula o minúscula? ¿Acerca es con mayúscula o minúscula? Acerca no es con mayúscula. Estamos siguiendo un texto. Estamos siguiendo un texto, mi amor. No hay punto aparte. Es un solo texto. Vuelvo a repetir. La descripción es una narración acerca de la... Apariencia. A-pa-dien-cia. De la... De la... Apariencia. A-pa-dien-cia. Coma. De la... A-pa-dien-cia. Coma. El... A-pecto. El aspecto, el aspecto, el aspecto. ¿Qué es una cosita? ¿Qué sigue después de aspecto? El aspecto o las características. Miss, ¿qué seguía de apariencia? A ver, voy a volver a repetir. Atentos, por favor. Voy a volver a repetir. La descripción es una narración acerca de la apariencia, coma, el aspecto o las características, ahí está escrito, o las características de alguien. Punto y aparte. De alguien. ¿Alguien va al centro de la E? Punto y aparte. Muy bien. Ahora sí. Una vez que ya hemos terminado en esto, voy a ir borrando la pizarra y hasta donde me dé tiempo dice que falta... No, ya se va a acabar, ¿ya? Entonces vamos a hacer algo. Tu cuaderno lo tienes listo para la próxima clase continuar. Y luego te voy a decir qué es lo que vas a hacer en tu cuaderno, ¿ya? Nos faltan tres puntos importantes de la descripción. Y eso lo vamos a escribir. Y eso lo vamos a escribir. Les voy a ir adelantando. No me escriban nada todavía. Les voy a ir adelantando. Tenemos que ver los rasgos físicos. Sí, María. Dime. ¿Es algunas o alguien? ¿Cómo, cómo? ¿Es algunas donde has escrito ahí después de características en la pizarra? ¿Algunas o alguien? Alguien, alguien. Gracias. Alguien. Ya. Se nos acaba. Los espero en la hora que viene. Ya para seguir trabajando. Nos vemos. Chao. 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 Mis, ayer me sacaron la muela. Mamita, ya, tienes que acordarte, ya, como elita, ya, hijita. Chao.